Son dos convenciones, que una es constitutiva, que se eligen las autoridades de la convención y después pasa a una segunda convención, que es la extraordinaria, a los efectos de designar la Junta Electoral, que va a funcionar durante las PASO, por parte de la Unión Cívica Radical, son siete miembros, cuatro les corresponderían a la mayoría y tres a la minoría en la representación, y también autoriza alianzas electorales con otro partido. Obviamente que tenemos una visión aliancista y de amplitud y de convocar a hacer un frente, así que yo creo que se va a ratificar la continuidad de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, a los efectos de encarar el proceso electoral que viene en agosto a las PASO y en octubre a las elecciones generales. ¿Cuál va a ser la postura de su sector, teniendo en cuenta el proceso anterior que hubo de interna en la UCB, donde ustedes han perdido la conducción? No, en realidad somos parte de la conducción en cuanto a la minoría, o sea, tenemos participación, y bueno, la postura va a ser que se respete la representación de la minoría, ya sea en la constitución de la mesa de la convención, como también en la participación de la Junta Electoral. Y obviamente apoyar, y necesitamos dos terceras partes, apoyar la alianza con otros partidos, obviamente, y la continuidad de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio.